Dice sí Buenas noches a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este webinar. Bueno, mientras esperamos que las personas se conecten, vamos a estar conectándonos a esta presentación. Los invitamos a que ingresen a www.menti.com y ahí les va a solicitar este código 708609. Si están en un computador, pueden hacerlo desde el celular, también escaneando el código QR que está aquí abajo. Entonces, mientras esperamos que todos lleguen, vamos a estar haciendo esto. Gracias. 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 También nos pueden ir contando en el chat desde dónde se conectan, nos pueden ir contando qué los animó a acompañarnos esta noche. José Abella levantó la mano. Angelita, ¿puedes abrirle el micrófono a tu propia Abella? A ver, ¿dónde está? No lo veo aquí. Y Desislava Grupofer también. Espérate, ¿dónde está? Espérate, Dianita. ¿Albeiro Arroyave? Ya, espérate que me estaba... Permitir hablar. Ya, ya. ¿Albeiro Arroyave? Ya. Escuchamos, profesor Albeiro. ¿Y Desislava también? Sí. Buenas, sí, Angélica, buenas noches. Por supuesto que al final les estaremos compartiendo el video y también la presentación que estamos mostrando en este momento en pantalla. Mario, buenas noches. Esperamos cubrir las expectativas que tienes con esta presentación que hemos organizado para todos ustedes. Muy bien, ahora mientras damos otro momentico para que lleguen las personas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Los invitamos a que se traigan entonces a la pantalla una tacita de café que nos acompañe mientras estamos conversando sobre evaluación. Entonces, ¿se van sumando varios profes? Sí, sí, se están sumando varios. Sí, de la Universidad, de la Fundación de Ecuador. Desde Guadalajara de Buga. Muy bien, bienvenidos. Natalia Pardo, bienvenida. Ricardo Mesa, bienvenido. Ana Cristina, bienvenida. Juan Sebastián, bienvenido, profe. Bienvenida, Angélica. Bienvenido, bienvenidas. Laura, Luis Fernando, bienvenido, profe. Bueno, y vamos a empezar entonces a abrirles el cuestionario del Menti. Alexis desde Huancayo, Perú, bienvenido. Bienvenidos desde Perú. Cristian, bienvenido. Laura, María Teresa Costa desde Chile, bienvenido. Profes, los invitamos a abrir menti.com. Por favor, lo pueden ver en la parte de arriba. Utilizar el código que observan en la parte de arriba de la pantalla para poder generar mayor interacción con ustedes. En un par de minutos ya empezamos. Entonces, les vamos a ir mostrando, mientras todo el mundo se conecta, dos preguntitas. Y la idea es que las vayan respondiendo mientras esperamos. Estas preguntitas vamos a irlas comentando durante nuestro webinar. Mario Martínez desde Loja, Ecuador. Bienvenido también. Marta Lucía, bienvenida. Jaime Martínez, bienvenido. Desislava, bienvenidos. Beta, espectador, bienvenidos todos. Profes, un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Van llegando varias personas. Les invitamos a contestar un par de preguntas a partir de la aplicación Menti. En la parte de arriba pueden ver el código, que es 708609. Varias personas nos están preguntando el código. Lo tienen en la parte de arriba. Y bueno, vamos saludando. Ya tenemos casi 170 personas conectadas. Tenemos personas desde Cumaral Meta también. Desde Lima, Perú. Hernán Mancilla, bienvenido. Miriam Rocío, bienvenida. Leynet Vargas, bienvenida. Bueno, ella, Leynet, expresa que uno de sus principales problemas es la evaluación desde la virtualidad. Sí. Y vamos viendo todo lo que aparece y los puntos en común que tenemos como docentes todos en pantalla. Los estaremos comentando más adelante. Voy a hacer un cambiecito. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para que podamos dar inicio entonces a nuestro seminario. Profe Felipe, Vanderhul, bienvenido. Juliana García, bienvenida. Jaime Martínez, bienvenido. María Fernández, bienvenida. Bienvenidos todos. Desde Ciudad de México tenemos a Mónica Quirá también. A Mónica Quirá. Muy chévere saludarnos a todos. Saludos a todos los profes que se están conectando. A Cristian, Alexis, Laura, María Teresa, Wilson, profesora de Cisdá. ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? ¿La escuchas? ¿La escuchamos? Sí, la escuchamos. Qué gusto. Muchas gracias por esta conferencia. Yo creo que la necesitamos. A ustedes por participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Es un asunto mutuo. Aquí vamos, como se dice, echando cabeza. ¿Verdad? Todos juntos. Muy bien, Felipe. Muy bien. Tomar esa frase de echar cabeza. Sí, eso es algo muy colombiano, ¿verdad? Me gusta también. Bueno, bien, bien, bien. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les pido por favor que dejemos el mente un momentico. Y vamos a entrar a esto que nos trae aquí a reunirnos hoy. Entonces, este seminario web se llama Retos Pedagógicos para la Evaluación y Retroalimentación de Aprendizajes por Competencias. En dos horas solucionamos todo esto. No se preocupen. En 15 minutos ya ustedes tienen todo solucionado. Estamos aquí para hacer una reflexión. Estamos aquí para compartir experiencias. Y para darnos la posibilidad de reflexionar sobre todos estos retos que nos han aparecido. Bueno, no pensamos que, y si desean cuenta de las preguntas, no nos han preguntado en tiempo de pandemia. Pensamos últimamente. Sabemos que últimamente han cambiado cosas que nos han hecho replantearnos lo que trabajamos normalmente en nuestras clases, lo que trabajamos con nuestros estudiantes y sobre todo lo que evaluamos. Pero entonces, ahora lo que queremos es que empecemos a pensar que los retos son todo el tiempo. Los retos pedagógicos los tenemos todos los días y los retos pedagógicos ligados a la evaluación y a la retroalimentación están con nosotros en todos los momentos. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos nosotros como equipo. Bueno, hay muchas otras personas que nos han ayudado a lograr esto. Un reconocimiento especial a Carlos Londoño, de Ciencia Virtual, que nos ha ayudado a organizar muchísimas cosas aquí. Y las tres personas que estamos presentando hoy, y a Laurita que nos está acompañando desde Multimedios, somos tres profes de la Escuela de Ciencias de la Educación. Somos docentes tanto en pregrado como en posgrados. Y cada uno desde departamentos diferentes hemos encontrado la manera de hacer una convergencia y trabajar todos para ayudar y para hacer esta reflexión. Entonces, Angelita, ¿te presentas, por favor? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Ángela Guzmán. Soy profesora del Departamento de Artes y Humanidades y de la Escuela de Educación en el área de posgrados. Y, bueno, muy contenta de poder acompañarlos esta noche con este tema de tanto interés para todos nosotros, los profesores, como lo es la evaluación. Muy bien. ¿John Didier? Buenas noches, profes. Mi nombre es John Didier Anaya Jiménez. Soy profesor del Departamento de Pedagogía y también soy profesor del CREA, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad ICESI. Y, bueno, pues, como lo decía Diana, ahora lo que vamos a compartir es una serie de reflexiones que se han dado, que se han gestado en el Seminario de Evaluación de Aprendizajes, donde participan profesores de la Escuela de Ciencias de la Educación junto con nuestros estudiantes de posgrados. Y, bueno, esperamos trabajar un poco en términos de orientaciones pedagógicas para poder mejorar nuestros procesos de evaluación. Muy bien. Y mi nombre es Diana Lorena Rengifo Rivera. Inicialmente docente de idiomas, pero en los últimos años he estado trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la integración de tecnologías en las experiencias de aprendizaje. Y desde allí también, pues, viene mi aporte a la reflexión sobre la evaluación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a revisar y a comentar la respuesta a la primera pregunta que ustedes nos habían respondido en el Menti. La primera cosa que les preguntamos fue que nos resumieran en una palabra los retos pedagógicos que han asumido últimamente la evaluación de aprendizajes y la respuesta salta a la vista. Sí. El reto, el reto cuando a uno le pide, además resumir en una palabra, ¿no? Facilísimo. Pero si van a ver. Contundente. Nosotros vinimos a retarlos. Entonces, la palabra virtualidad surge, no solamente solita, surge desde la virtualidad. La virtualidad. Tenemos, tenemos otros retos, por ejemplo, retroalimentar, la perseverancia, la confianza y la cercanía, la afectividad, va creciendo la innovación también, la creatividad. Enganchar, esa palabra me encanta, enganchar. Enganchar, exactamente. Afectividad, parece rediseño. Tenemos un, alguien que nos expresa que también ha sido abrumador. La pertinencia, tenemos la palabra proceso. ¿Sí? Entonces van viendo que entre todo lo que aparece, vamos notando, nuestro gran reto es la virtualidad, pero alrededor de ella, tenemos todo lo que normalmente en nuestras clases y con nuestros estudiantes necesitamos. Necesitamos dar retroalimentación. Necesitamos que eso que nosotros les estamos contando a ellos y les estamos retroalimentando sea pertinente. Necesitamos dar espacios de interacción. Necesitamos innovar y transformar nuestras prácticas. Necesitamos que ellos y nosotros mismos también desarrollen competencias. Entonces todo esto hace parte de los retos que nos aparecen. Y les vamos a contar específicamente un poquito en cómo vamos nosotros a abordar esos retos. ¿Jean, Lidia? Muy bien, profes. Me gustan las asociaciones que ustedes han realizado, esta forma de condensar estas experiencias, transiciones que hemos vivido en los últimos meses y especialmente lo que tiene que ver con evaluación de aprendizajes. Para nosotros, el día de hoy, este espacio, este seminario web que nosotros hemos diseñado, tiene que ver precisamente con los desafíos que continuamente nos estamos exponiendo en términos de lo que es valorar los procesos formativos de nuestros estudiantes. Y uno de los grandes, grandes retos, de los grandes fundamentos y retos que tenemos en el seminario de evaluación de aprendizajes de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la Universidad de ICESI, tiene que ver con hacerle una apuesta mucho más fuerte a la evaluación, una evaluación que está integrada. Antes hablábamos, constantemente hablábamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las apuestas que nosotros tenemos es ya hoy hablar de la triada aprendizaje-enseñanza-evaluación. Y eso va a ser un derrotero el día de hoy. Entender que la evaluación no está parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que yo no desarrollo un proceso de enseñanza-aprendizaje por un lado y por otro tengo el proceso de evaluación, sino más bien lo que tengo es una evaluación integrada. Y desde esta visión de la triada aprendizaje, y observen que intencionalmente, si antes mencionábamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, ahora intencionalmente arranca esta triada con aprendizaje, no con enseñanza. Y es parte de lo que vamos a trabajar hoy, hacerle mayor fuerza al aprendizaje, o a los aprendizajes. Dentro de esta triada, entonces, aprendizajes, enseñanza y evaluación, un proceso articulado. Y nuestro objetivo, entonces, a partir de este webinar, es que a lo largo de lo que vamos a ir explicando y trabajando con ustedes, es que podamos ser capaces de comprender, de tener una mirada mucho más amplia de lo que es la práctica de la evaluación, como un proceso que posibilita los aprendizajes, en este caso aprendizajes por competencias, pero que también es una evaluación que posibilita o desarrolla la autonomía en los estudiantes, y que por supuesto no se queda allí, sino que puede trascender incluso en mejorar las prácticas docentes. Este objetivo, entonces, que vamos a ir trabajando poco a poco, con la discusión que vamos a tener entre los tres profesores, tendrá que ver con tener esta mirada mucho más amplia de la evaluación dentro de esos tres horizontes, ¿no? Entenderla como un proceso que posibilita aprendizajes, desarrollamos autonomía, competencias con los estudiantes, y también mejoramos nuestra práctica docente. Y está muy afinada a algunas palabras que veíamos ahora, que tienen que ver con interacción, por ejemplo, algunos de ustedes hablaban de transformación, uno de los grandes retos en la evaluación es la transformación, y creo fuertemente en eso. Transformamos, transformamos la vida de nuestros estudiantes, pero también transformamos nuestras prácticas docentes. Esa transformación tiene que ver con creatividad, ustedes lo han expuesto allí, con retroalimentación, y hoy en día con lo que es el trabajo de competencias, y daremos también una apuesta pedagógica sobre qué significa formar y evaluar por competencias. De modo que, bueno, continuemos, Diana. Vale. Bueno, volvemos a nuestro amigo Menti, que nos está acompañando hoy. Vamos a observar, empiezo a ir avanzando las otras veces de cero por qué. La otra pregunta que les habíamos hecho, en tres palabras, ¿qué evalúan ustedes en sus estudiantes? Nos aparecen, a grandes rasgos, competencias, conocimiento, habilidades, también tenemos actitudes, compromisos, análisis, disposiciones, y también tenemos la idea del proceso de aprendizaje, estamos evaluando la aplicabilidad y los desempeños. Responsabilidad, mira. La responsabilidad, destrezas, evaluamos también destrezas con ellos. Por acá nos dicen conceptos también, oportunidades. Antes de continuar y de hacer un comentario más profundo de esta respuesta, les vamos a pedir que nos respondan otra preguntita. Esta sí es de selección múltiple. Estas les encantan. Entonces, ya dijimos que evaluamos todo esto que acabamos de ver. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo evaluamos? ¿Para qué esos procesos, esas competencias, esos desempeños, actitudes, disposiciones? ¿Para qué evaluamos todas esas? Vamos a dar un minutito. Van creciendo ciertas... Sí, una más que otra. ¿Vamos teniendo más respuestas? Sí, sí. Muy bien. Mientras van contestando, Diana, podemos regresar al... a la segunda... a ver los resultados de la segunda pregunta. Dianita, nos dice una participante que no le permite responder. Dianita, sí. A ver, estás... ¿Cómo lo hacen? Deben ingresar acá arriba a este que dice menti.com. Ah, si regresamos, John Didier no pueden responder a la pregunta actual. Ok. El menti lo bloquea. Acá arriba les aparece a todos menti.com. Una vez ingresan, piden... ingresan este código. Ingresan este código. Y él los va a llevar a la pregunta que tengamos actualmente. Ya no los va a dejar regresarse a las preguntas anteriores, sino que los va a llevar a la pregunta que tengamos actualmente activa en pantalla. Y en este caso es esta de... ¿Para qué evaluamos? En un momentico ya vamos a cerrar. Siempre, si de pronto se les sale de menti, acá arribita, vamos a tener la dirección y el código. Siempre nos va a aparecer allí. Pueden encontrar el link y el código también en chat. Lo acabo de ver. Ajá, ya está en el chat, sí. Bueno, tenemos empatados, ¿no? Tenemos unos cuantos cerquita los unos de los otros. Muy bien. Bueno. Ahora sí, voy a cerrar un poquito la respuesta de esta pregunta. Y vamos entonces a regresar a la anterior y vamos a empezar a hacer los comentarios. No se preocupen si no alcanzaron a participar hasta ahorita. Tenemos más preguntas para participar y para seguir conversando y contando también lo que nosotros vemos. Entonces ya cerré para esta y voy a cerrar también la anterior para que podamos entonces... Muy bien. Muy bien. Listo. A partir de las respuestas que ustedes nos han dado, profes, vamos a ir interactuando, generando discusión. En esta primera parte lo que vamos a hacer es indicar un fundamento sobre lo que es evaluación. Aquí le llamamos evaluación, especialmente evaluación de aprendizajes. Con esa pregunta de qué evaluamos, observen que podemos tener un poco como dos caras. La primera que tiene que ver con evaluar saberes específicos. Cuando estoy hablando de saberes, estoy hablando de lo que aparece en el centro como conocimiento, habilidades. Entonces muchos profesores lo que hacemos en nuestra práctica es delimitar muy bien que los aprendizajes tienen que ver con conocimientos, con saberes conceptuales, teorías, leyes. Otros dicen, bueno, vamos a evaluar lo que son destrezas, habilidades. Para otros la evaluación tiene que ver con, específicamente con saberes más actitudinales. Ustedes lo tienen allí, compromiso. Muchos lo hablan como actitud. Eso por un lado, digamos, la evaluación que lo que hace es profundizar o delimitar en un saber. Sea un saber conceptual, un saber procedimental, un saber actitudinal. Y por otro lado tenemos profesores que tienen una visión, digamos, más integradora. Que cuando deben recoger o deben contestar a la pregunta de qué evalúan, pues también tenemos entonces como una articulación de saberes, que pueden ser entonces las competencias, por ejemplo. Entender que lo que evaluamos finalmente son procesos. Y quiero señalar, cada vez se hace más pequeña, pero esta Jean, yo la observo en amarillo. Se va moviendo, ahorita está en la parte de arriba. Observen que tenemos habilidades y en la parte de arriba tenemos aprendizajes. Finalmente, lo que debemos evaluar, profes, son procesos de aprendizajes. Aprendizajes que están o delimitados por saberes, que recogen conocimientos, habilidades, actitudes. O aprendizajes también que tienen que ver ya con esa movilización o articulación de destrezas y disposiciones a las que nosotros vamos a llamar competencias. O procesos, aparece por ejemplo análisis, por allí, comprensión, evaluar el desempeño de los estudiantes, ya en un escenario, digamos, mucho más prácticos. De modo que podemos tener aquí dos caras. Una cara de la evaluación muy específica o con una visión más restringida y una visión más amplia de la evaluación, entendiendo que lo que yo hago es evaluar finalmente aprendizajes. En procesos, procesos como el análisis, como la comprensión, procesos mucho más abiertos que los que vamos a ir discutiendo poco a poco. Y para eso entonces tenemos que conectar el qué evaluamos, en este caso evaluamos aprendizajes, evaluamos competencias, con esta finalidad de para qué evaluamos, ¿sí? Es entonces la siguiente pregunta. Aquí vemos y nos encantan las respuestas de antemano, lo digo. Y observen, tenemos aquí procesos que son muy específicos, como el primero, profesores que consideran la evaluación como un proceso de control, donde lo que yo tengo que evaluar para saber si el estudiante me está entendiendo, si está poniendo atención. Nosotros trabajamos en la Escuela de Ciencias de la Educación con profesores en posgrados, con pregrado, apoyamos a los profesores en la universidad. Constantemente tenemos diálogos con los profesores. Y frente a las dudas de la evaluación, muchos profesores dicen, pero es que yo quiero saber que mi estudiante me está poniendo atención. Decimos, sí, pero ¿qué ganamos con eso? Él puede, y de forma muy graciosa lo decimos en el Seminario de Evaluación, el chico puede, el estudiante puede estar al frente de usted diciendo, sí, sí, y no necesariamente estar poniendo la atención. Puede estar diciendo, sí, y a qué hora se va a acabar esta clase, y lo que yo voy a hacer después, mmm. Entonces, lo que necesitamos es más bien una visión más amplia, y que es la que reconocemos en la mayoría, y es entender que la evaluación, si bien me permite comprobar que al final se cumplieron los objetivos, tenemos el 13%, pues la evaluación va más allá. Va más allá del control, va más allá del saber que mi estudiante le está poniendo cuidado, sí. Va más allá de una evaluación conceptual, exclusivamente conceptual, y va más allá también de poder comprobar si lo que el proceso de aprendizaje, si el proceso de aprendizaje resultó bien. Tenemos la mayor cantidad de porcentajes, observen en los, las tres indicadores en la parte de abajo, y es entender que la evaluación tiene que ver con, más bien, saber cómo están reconociendo mis estudiantes, cómo están llegando a esos logros, entender que la evaluación también es una evaluación del camino, el camino hacia esas metas, esos objetivos que yo me he trazado. Y me encanta que el porcentaje mayor, el 31%, esté también en reconocer la fuerza de la evaluación como oportunidades, procesos para recoger información y mejorar los procesos educativos. y ese 29% que está allí muy de la mano, muy a la par de ese 31%, y es que la evaluación, y lo vamos a ir, la evaluación debe posibilitar también las reflexiones. Entonces, nuestros estudiantes ganan una cantidad de riquezas, aprendizajes, y tenemos que reconocer cuáles son esas reflexiones que se llevan. De modo que, muy conectados, profes, nos gusta eso, y es que estamos muy conectados con lo que vamos a realizar a continuación. Bueno, entonces, aquí encontramos un poco el primer resumen de esto que nos acaba de contar John Didier, y es que, y ustedes mismos lo mostraron en su respuesta, más allá de un instrumento de control, más allá de un mecanismo de comprobación de logros, o de verificar si entendió, si no entendió, si lo hizo, si no lo hizo, tenemos un proceso. Un proceso que nos permite recoger información significativa de nuestro proceso, del aprendizaje que están haciendo nuestros estudiantes, de nuestro proceso de enseñanza también, por eso hablábamos de la triada, en principio de aprendizaje, enseñanza y evaluación, de saber establecer a partir de esta información, juicios o valoraciones que nos permitan tomar decisiones para mejorar. Queremos estar todo el tiempo siguiendo esto, y hacerlo como un ciclo. Si se dan cuenta, nos representamos como un ciclo, porque no es que yo llegue acá, entonces ya tomé la decisión, y la primera vez que tomé una decisión, mejoré, y ya mi curso, mi método de evaluación, y todo lo demás es perfecto. Y ahí se queda. ¿Qué requiere? Sí, no nos quedamos aquí, sino que requiere que vuelva y mire. Vuelva y mire a ver qué está pasando ahora, qué cambió, qué mejoró, qué todavía puede mejorar. Entonces, por ahí vamos yendo a entrar a nuestros retos. Y entonces tenemos cinco grandes retos. ¿Lendidia? Bien, entendiendo entonces que la evaluación es un proceso sistémico, es un proceso donde yo debo saber qué información voy a recoger, podemos evaluarle lo que quieran los estudiantes, profes, le podemos evaluar la respiración, si quieren. Pero hay que saber finalmente, frente a los aprendizajes, qué es lo más valioso, significativo, pertinente, para saber qué es lo que debemos evaluar. Establecer esos juicios, nos decía Diana, con miras a tomar decisiones. Si algo, si el gran fundamento con el que queremos iniciar, empezar a trabajar con ustedes, es que la evaluación debe llevarnos a la toma de decisión, debe llevarnos a actuar a partir de diagnósticos, de informaciones. Y en ese derrotero, en ese fundamento, entonces hoy vamos a discutir cinco retos. Queremos que este seminario web, más que trabajar en un contexto específico, que es el contexto virtual, por ejemplo, en el que estamos viviendo hoy, es reconocer lo pedagógico de la evaluación, más que el carácter instrumental o técnico de la evaluación. Queremos hoy trabajar con ustedes cinco grandes retos que deben aplicarse en estos contextos, en estos contextos de transición, en contextos de educación remota, de educación virtual, pero también, más allá de la situación que nos evita en estos momentos, pues son cinco retos que también se deben cumplir en espacios presenciales. Por eso, por eso el carácter, digamos, pedagógico de este seminario, menos instrumental. Y queremos entonces compartir cinco ideas que son ideas que, como les digo, se han construido poco a poco en el seminario de evaluación de aprendizajes con varios profesores de la Escuela de Ciencias de la Educación y estudiantes. Y el primero, entonces, tiene que ver con el reto en evaluación y retroalimentación de aprendizajes es que la evaluación debe promover el desarrollo humano. Creemos entonces en una educación que es una educación liberal y para eso entonces tenemos que promover el desarrollo humano, vamos a hablar de capacidades y competencias. El segundo reto es comprender que la evaluación, esta edición, digamos, mucho más amplia, la evaluación debe posibilitar el desarrollo y el logro de aprendizajes. No solo comprobar sino posibilitar generar dinámicas para que los estudiantes puedan desarrollar estos aprendizajes y a la mano de ese desarrollo del aprendizaje pues tenemos el tercer reto que tiene que ver con fomentar la autonomía y aunque pusimos allí fomentar la autonomía del estudiante van a observar que cuando trabajemos allí vamos a trabajar también incluso en la autonomía del docente cómo la evaluación me permite más que ser fiscalizadora de lo que yo estoy haciendo es más bien un proceso que me permite a mí dinamizar los aprendizajes de los estudiantes y también generar autonomía de la manera en la que se va desarrollando el proceso. Un cuarto reto y es en la evaluación tenemos que saber priorizar problemas. Como decíamos podemos evaluar absolutamente todo y pues no todo debe ser evaluado. Por lo tanto al momento de priorizar en los procesos de evaluación en las estrategias de evaluación tal cual como las denominamos en el seminario de evaluación de aprendizajes aquí nos vamos a detener en el tercer reto vamos a estar con Ángela trabajando en lo de autonomía y en este cuarto reto vamos a estar con Diana para saber qué es lo que se debe priorizar y en este caso decimos hay que priorizar los propósitos de la evaluación si bien hoy tenemos una gran demanda y una gran preocupación sobre los recursos TIC recursos que permitan evaluar en contextos virtuales o en contextos de educación remota y vamos a tener una oportunidad para poder explorar algunos de los recursos TIC y algunos mecanismos que permiten el desarrollo de estrategias de evaluación lo que queremos desde una mirada pedagógica es saber qué es lo que hay que priorizar y sin duda alguna independientemente del contexto virtual presencial de educación remota siempre hay que privilegiar es el propósito de la evaluación que no es más que también el propósito de la educación y por último vamos a trabajar el gran reto de la evaluación debe también generar procesos de metacognición procesos de mejoramiento de las prácticas ustedes lo decían ese 31% que puso allí la evaluación debe mejorar mi práctica como docente bueno vamos a estar muy en sintonía en este último reto con ustedes muy bien entonces vamos a entrar a conversar sobre el primer reto que es promover el desarrollo humano capacidades y competencias y cuando hablamos de desarrollo humano siempre decimos pero yo hago eso con mis estudiantes y cómo promover el desarrollo humano entonces ahí John Didier nos va a contar un par de cositas un par chiquititas sobre qué significa esto del desarrollo humano sí a veces cuando y lo mirábamos ahorita en el chat algunos decían me gusta este este seminario web porque estoy trabajando con mis estudiantes y lo que más requiere es evaluación no sé cómo evaluar y ahí cuando trabajamos con los profes vemos que a veces no tenemos en esa visión restringida que tenemos de la evaluación como calificación como comprobación de saberes tenemos una mirada donde la evaluación casi que no no me permite a mí desarrollar mi práctica más bien lo que hace es fiscalizarla seguramente y lo que hoy queremos es dentro de esa visión más amplia de la evaluación decir que la evaluación si si es de gran importancia para el desarrollo de aprendizajes es porque está conectada con ese con ese enfoque liberal de la educación creo que la evaluación no se opone a la educación es parte del proceso educativo y cuando trabajamos esa conexión de evaluar para el desarrollo humano para el desarrollo de capacidades y hoy lo que denominamos como competencias sin duda alguna algunas de las de las grandes reflexiones de John Dewey se nos vienen aquí para como decía la propia obra para echar cabeza queremos echar cabeza a partir de algunas reflexiones de John Dewey y aquí conectarnos con esta primera cita de descubrir lo que uno está capacitado para hacer y asegurarse una oportunidad para hacerlo es clave para la felicidad y basándonos en John Dewey y en mis propias pasiones con los griegos me encanta la filosofía y la literatura griega y y la ética griega en Aristóteles nos conectamos con uno debería evaluar para ser feliz y debería evaluarse para ser feliz entonces cuando iniciamos esta pregunta en los seminarios de evaluación decimos ¿es posible evaluar para ser felices? y bueno sí muchos coinciden y si avanzamos entonces podemos encontrar la respuesta de muchos y y cuando les hacemos esa pregunta entonces dicen sí por supuesto la evaluación puede ser puede generar felicidad sólo sí ahí viene un poco la explicación de la respuesta es claro si todos aprueban todos son felices si todos los estudiantes logran ser promovidos son felices bueno pues profesor hoy queremos tener una visión también más trascendental de lo que entendemos como felicidad y vincular esa felicidad más que a procesos de situaciones de alegría es entender la felicidad como realización personal vinculada al proyecto de vida vinculada precisamente a lo que es desarrollo humano cuando conectamos la evaluación o preguntamos si evaluamos para ser felices es porque la evaluación debe permitirme en esa clave de John Dewey saber de qué soy capaz en el proceso de evaluación yo debo confirmar mis capacidades debo descubrir mis capacidades debo darme cuenta que antes no era capaz de y ahora soy capaz debo desarrollar facultades debo desarrollar aprendizajes y por lo tanto queremos avanzar de esta mirada de lo que muchos denominan evaluación sumativa para tener un enfoque más formativo en la evaluación y entonces si avanzamos Diana conectamos evaluación como el desarrollo de capacidades nuevamente de la mano de John Dewey si trabajamos en educación es porque la educación permite el ejercicio de la libertad es porque educamos para ser libres libres para no para acumular conocimientos como lo menciona John Dewey es para desarrollar capacidades yo estamos en un proceso de educación no para prepararnos para la vida sino porque en la misma educación desarrollamos en la misma educación y por lo tanto en los procesos de evaluación pues generamos empatía generamos procesos de pensamiento crítico de creatividad como ustedes lo mencionaban en la misma evaluación educación y evaluación deberíamos deberíamos abrir espacios para la interacción para la transformación no solo para la retroalimentación de saberes e insistimos queremos hoy trabajar que estos retos sean retos más pedagógicos menos instrumentales y entender entonces esa conexión de la evaluación debe ser movilizadora de estas capacidades capacidades que tienen que ver con actos comunicativos con actos de destrezas de disposiciones en las prácticas de laboratorio pero también con movilizar el arte y por eso digamos la que teníamos en esta discusión es preparando el webinar con Diana que es profesora que maneja muy bien procesos comunicativos y Ángela que domina procesos de pensamiento crítico en artes humanidades y decíamos de verdad deberíamos apostarle a una educación preocupada es por el desarrollo de capacidades y por eso entonces perdón Ángela sí además porque esta tarde digamos que estábamos hablando de esto decíamos que muchas veces en los cursos de evaluación en los posgrados y hablando con los profesores muchos dicen cuando hablamos de cómo formar el desarrollo humano siempre dicen ah yo sí lo estoy haciendo como que caen en cuenta de sí yo lo estoy haciendo pero entonces no no lo valoran por decir así o no lo tienen en cuenta como parte de ese proceso de evaluación cómo están desarrollando ese pensamiento crítico no lo están haciendo digamos como visible entonces son discusiones muy enriquecedoras que estamos generando en estos espacios con todos nuestros estudiantes de posgrados donde precisamente buscamos herramientas e instrumentos mecanismos que permitan llegar allí exactamente y entonces ¿Diana? Dale, no entonces eso nos lleva a pensarnos realmente cuál es el valor pedagógico de la evaluación y entonces aquí tenemos un pequeño gráfico que nos ayuda a explicar cómo estos conceptos son los que nos ha contado John Didier por ejemplo la evaluación liberadora la evaluación que cultiva la humanidad se da dentro de todo esto ¿Entendido? Sí y es precisamente lo que queremos discutir presentarles a ustedes y es ese valor pedagógico de la evaluación por supuesto la evaluación tiene un carácter lo decíamos un carácter sumativo es un carácter de aprobación un carácter de certificación el valor social de los que aprueban otros que no aprueban pero como docentes creemos también que si bien tenemos esa función social o acreditativa de la evaluación pues nuestro trabajo es poder optimizar la función pedagógica de la evaluación para trabajar desde un sentido formativo ir trabajando en los procesos en el desarrollo de capacidades con miras incluso para optimizar los resultados pero no poniendo el ojo en la comprobación de los objetivos sino en cómo yo puedo a partir de procesos de evaluación desarrollar en este caso capacidades vinculadas al desarrollo humano a los propósitos o proyectos de vida de nuestros estudiantes y aquí entonces tenemos la gran pretensión de la educación educar para el desarrollo humano y tenemos evaluación de aprendizajes y el gran ruido y es bueno qué tan qué tan abismal qué tan grande es o qué tan distante es esa brecha entre los grandes ideales de la educación para el desarrollo humano y una apuesta de evaluación de aprendizajes ¿qué se conecta? ¿tenemos? Sí, se conecta un poco esta pregunta de qué tan distante es la brecha con la pregunta que nos está haciendo la propia Lady Vargas en la que nos dice que justamente nuestros estudiantes la relación que tuvieron con la evaluación cualitativa en este tiempo cuando la universidad cambió es que ellos querían una nota querían una nota para tener un reconocimiento económico o los que los que pueden obtener becas o este tipo de cosas pero pero ya se quedaban allí entonces ahí un poquito empieza a entrar la relación es porque tenemos una brecha entre la concepción de evaluación de aprendizajes y lo que realmente queremos que sea y es que desarrolle las capacidades del ser humano Sí pero también tiene que ver con un sentido de la educación de qué entendemos y cómo vivimos la educación hoy hacemos una apuesta por la educación para el desarrollo humano pero tenemos otras apuestas apuestas de educar específicamente para el trabajo educar para la productividad para la rentabilidad y y si bien tenemos escenarios formativos que le apuestan a la educación para la rentabilidad una rentabilidad económica creo que la apuesta más pedagógica es entender o estar más comprometido con esa apuesta liberal de la educación que la educación lo que hace es permitir sujetos libres libres para crear con otros para comunicar con otros para participar social y políticamente con otros y si eso es digamos el carácter liberal de la educación pues la evaluación debe estar entonces articulada hacia esos fines y hacer una apuesta también creemos que como docentes debemos también hacer una apuesta crítica y reflexiva frente a qué es evaluar y evaluar va más allá de poner notas propias la evaluación va más allá de la calificación y evaluar casi que lo entendemos queremos defender esa idea y es evaluar como valorar como generar el valor de es brindar una estima una estima frente a lo que está haciendo el estudiante frente a qué está haciendo hoy frente a lo que debe alcanzar y ponemos la mirada solamente en el final pues podemos aprobar estudiantes podemos estar pensando en notas pero qué se llevan los estudiantes frente al desarrollo de capacidades y creo que de la mano de John Duy y de otros autores que están trabajando hoy esto del florecimiento humano en el campo educativo que están retomando esas ideas muy de los fundamentos de la filosofía de la educación pues queremos hacer esa gran pregunta y es bueno cómo nuestras prácticas de evaluación realmente favorecen el desarrollo de capacidades el desarrollo de destrezas de disposiciones y qué tanto pues promueven o posibilitan esos procesos qué ocurre normalmente en los seminarios de evaluación de los posgrados son profes que se dan cuenta que el proceso formativo trabajan en muchas capacidades desarrollan proyectos casos hacen debates hacen una cantidad de procesos muy dinámicos tienen didácticas muy enriquecedoras pero cuando van a evaluar a sus estudiantes la evaluación es una evaluación restringida y entonces ahí es donde generamos una brecha donde profesores estamos entrando procesos formativos muy hacia el desarrollo humano pero a veces la evaluación se vuelve un poco ingrata o injusta con toda esa fuerza pedagógica que estamos haciendo aquí hay una profesora perdón que está escribiendo que hay que empezar a cambiar la cultura de la evaluación tipo recompensa o punitiva en el seno del sistema educativo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y eso es lo que queremos generar estos retos estos retos pedagógicos continuemos Diana y entonces cuando pensamos en el desarrollo de capacidades pues nos preguntamos ¿qué evaluamos? y ahí de la mano de lo que ustedes decían en esta evaluación diagnóstica que hacíamos al comienzo muchos entraban a la evaluación en yo evalúo conocimientos evalúo habilidades y otros evalúo procesos evalúo aprendizajes evalúo competencias y hoy queremos hacer una apuesta más integradora de la mano de ese de ese horizonte liberal de la educación una apuesta sobre lo que evaluamos hoy el gran reto en evaluación es poder evaluar aprendizajes basados en sus incompetencias cuando hablamos de aprendizajes hablamos de que el aprendizaje es un proceso también y si decimos hoy que evaluamos aprendizajes basados en competencias pues aclaramos tenemos aquí también una visión amplia de lo que denominamos competencias hemos trabajado esto fuertemente con profesores de distintas facultades en la universidad con profesores y estudiantes en el seminario y vamos también en una apuesta mucho más crítica de la competencia más allá del saber hacer en contexto más allá de la competencia como competitividad más allá de la competencia como habilidad específicamente como habilidad tenemos una de la mano de autores como Chomsky por ejemplo de autores como Perronaut entre otros que tienen un carácter mucho más amplio de la competencia entendiendo que la competencia es un saber actuar un saber actuar multidimensional que va de la mano del desarrollo de la autonomía ¿sí? para poder resolver problemas para poder generar intervenciones proponer alternativas de solución o incluso tomar posiciones sobre una realidad tenemos competencias que llevan a la creación de propuestas o al análisis resolver problemas pero también creemos en las fuerzas de competencias como el pensamiento crítico las competencias ciudadanas que lo que llevan es a un ciudadano una ciudadana que es capaz de tomar una posición una posición crítica una posición reflexiva una posición más del carácter de ciudadanía o una posición ética sobre distintas realidades por lo tanto entonces pensamos que esta competencia pues no son competencias que se desarrollan solas no las desarrollan en la individualidad sino que la competencia me implica la interacción por eso la imagen de varios aquí construyendo pero también entendemos que la competencia más que ser una llegada a una meta la competencia es un horizonte formativo la competencia también se aprende como horizonte formativo entonces decíamos es el camino es pensar hacia donde voy pero el mismo camino voy desarrollando competencias porque las competencias también tienen que ver con la articulación y movilización de saberes saberes conceptuales procedimentales y actitudinales y allí decimos decimos insistentemente no es solo la articulación no es solo la suma de saberes conceptuales procedimentales y actitudinales es la movilización cuando un estudiante debe resolver un problema cuando el estudiante debe tomar una posición crítica cuando el estudiante debe generar una intervención allí lo que hacen más allá de articular es movilizar esos saberes y por eso entonces la evaluación debe ser mucho más integradora y movilizadora para que los estudiantes en el mismo camino vayan adueñándose de estos aprendizajes exactamente y eso nos va llevando entonces a pensar en el segundo reto y es bueno y aquí tenemos varias intervenciones de profes que nos nos cuestionan un poco sobre esto y es ¿cómo posibilito yo el desarrollo y el logro de los aprendizajes? por ejemplo uno de nuestros profes el profe Jaime nos dice bueno pero ¿cómo generamos esa capacidad de felicidad cuando el estudiante pierde la materia? ¿cómo le generamos esa idea de bueno no aprobaste pero aprendiste? y nos responde otro profe algo que tiene mucho que ver y es mis estudiantes al principio del semestre dijeron no puedo decir una sola palabra en inglés el profe Carlos Pedroso y al final del semestre dijeron hoy no me da miedo decir cosas en inglés ahí podemos ver un poco cómo cómo se va cómo se va articulando esta visión de la evaluación como un proceso tiene razón la profe María Betty que nos pregunta pero ¿cómo transformamos el sistema calificado? de calificaciones probablemente la transformación ¿sí? y ahí también sí porque con respecto a esa pregunta de la profesora Betty también aquí hay hay una inquietud y es que dice ¿cómo cambiamos ese sistema educativo nacional de calificación donde donde las calificaciones digamos cuantitativas son las que las que están miden cuantitativamente a los estudiantes por medio de la estandarización los miden cuantitativamente para el ingreso a la universidad los mide los mide cuantitativamente incluso desde el ingreso a la primera infancia? Exactamente y también ¿cómo hacemos para que los profes de pronto que son excelentes profes magistrales se entren a esta reflexión y empiecen también a cambiar sus prácticas evaluativas? Entonces digamos que es un reto y es ese reto el que nos lleva a pensar en cómo posibilitamos el desarrollo del logro de los aprendizajes por ahí el profe Ricardo Mesa nos responde a esto diciendo la evaluación es un proceso no un suceso y efectivamente nosotros concebimos la evaluación como una generadora de procesos de aprendizaje aquí les tenemos listados siete pero créanme que son muchísimos más muchísimos 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 esta lista no es absolutamente exhaustiva pero para nada pero lo que podemos encontrar aquí es que nosotros cuando estamos evaluando no podemos pensar que simplemente vamos a evaluar lo que logró hacer al final y es lo que sucede tomemos el ejemplo de la resolución evaluación de problemas tengo un problema no sé cómo hacer para servir el café en esta taza si yo evaluo a un estudiante por resolver el problema de servir el café en la taza por eso les dije que buscaran su tacita de café yo solamente voy a mirar al final cierro los ojos y le digo vea yo necesito café dentro de esa taza usted verá qué hacer el estudiante va a venir va a buscar de pronto va a voltear la jarra otro va a hacer un reguero no sé qué cuando yo abra los ojos voy a decir bueno usted puso café en la taza usted no entonces adiós no nos dimos cuenta de cuál fue el proceso de pensamiento que siguió cada uno yo voy a mostrarles que aquí cuando tengan la presentación al hacer clic en estos van a tener la posibilidad de entrar nos vamos a concentrar ahorita en esta primera columna que es el proceso en este caso por ejemplo que es la resolución de una situación o un problema yo puedo ver cuáles son todas las cosas que tiene que hacer el estudiante para llegar allá primero tiene que identificar cuál es la situación cuál es la dificultad qué es lo que tengo que hacer luego tengo que ver el contexto cómo está la taza la taza está en buen estado está dañada está rota el café está frío está caliente está en una jarra está en una olla lo tengo en un colador de los antiguitos cómo cuáles son las decisiones que tengo que tomar para resolver ese problema y cómo finalmente propongo una solución la argumento y la informo entonces no es mirar si el café llegó a la taza o no llegó es mirar todo este proceso en mis estudiantes esa ese es el gran reto ese es el gran reto que tenemos todos los todos los profes absolutamente todos cómo enseñar a nuestros estudiantes también a darse cuenta que no estamos aquí sólo para ver si llegaron o no a servir el café sino que estamos aquí para acompañarlos a hacer todo esto para construir y evaluar durante todos estos momentos de su proceso más adelantico haremos otros ejemplos y complementaremos un poco más con los otros pero allí es importante entonces también tener en cuenta que nosotros como docentes necesitamos necesitamos darle darle la mano más a nuestros estudiantes cuando el profe me decía mis estudiantes al principio no podían hablar hablar inglés y al final no les dio miedo miren lo que él dice no me da miedo ya sabemos que en un semestre probablemente la competencia en lingüística del estudiante no se volvió una competencia perfecta probablemente si estaban en primer semestre apenas logran saludar despedirse hacer unas cuantas cosas pero los estudiantes se dieron cuenta que siguieron un proceso que hicieron varias acciones que recibieron una retroalimentación un acompañamiento del docente y al final aprendieron a no tener miedo y esto responde un poco a lo que decían antes y como les enseñamos para que la felicidad haga parte de ellos entonces es vamos a decirles a nuestros estudiantes y vamos a irles mostrando que ellos pueden aprender a partir de procesos y no solamente están aprendiendo a partir de la nota que les estamos dando nuestro sistema exige exige a veces algunos en algunos casos no pero en la mayoría de los casos nos exigen que haya una nota pero podemos poco a poco hacerlos hacerlos acercarse a la idea de que la nota no va a ser el resultado final sino que va a ser un informa una forma de informar que pasó allí Dianita mira acá por lo menos Jasmine Caballero está diciendo que hay que desmitificar la nota y acá el profe Fai Londoño dice que la realización personal está directamente relacionada con la felicidad con ese ejemplo que estabas dando sobre cómo sintió seguridad para hablar en inglés esta motivación intrínseca dice el profe Londoño y fortaleza desde la metacognición también en muchos casos casi todo requiere enseñar sí y para algunos de los profes que están allí contándonos experiencias y presentando algunas preguntas queremos insistir en este seminario el día de hoy lo que queremos es poner el foco en la orientación pedagógica de la evaluación en lo que es valoración por supuesto hay dentro del proceso de evaluación algo que denominamos calificación por supuesto pero aquí queremos ir más allá de la calificación lo que decía la profe desmitificar la calificación por supuesto deben haber procesos de congruencia de articulación entre lo que es la evaluación sumativa pero queremos privilegiar el horizonte formativo el carácter formativo de la evaluación preguntas que nos están haciendo tipo de bueno pero ¿cómo hago para que tengamos esto como una nota? ¿cómo hago para digamos cuando tenemos la preocupación por la nota? queremos decirles el día de hoy tratemos de despojarnos al menos hoy de lo que es la nota ¿cómo migrar hacia la nota? sea cualitativa o cuantitativa la discusión la podríamos tener dentro de ocho días que es donde vamos a trabajar con instrumentos de evaluación especialmente con uno y seguramente con los instrumentos de evaluación vamos a tener esta integración entre lo que es el desarrollo de capacidades hacia lo que es ya la generación de informes o calificaciones en este momento es ¿dónde poner la mirada? podemos poner la mirada en la aprobación en la comprobación en el control o podemos poner la mirada en una evaluación que lo que hace es cultivar el ser humano permitir ese cultivo del ser una evaluación que permite trascender y como lo decían ahora con varios ejemplos saber que antes yo no era capaz de interactuar en inglés y a partir de diferentes mecanismos dinámicas en este caso de un proceso comunicativo yo puedo mejorar mis habilidades como antes no sabía no podía tomar un juicio tener una posición crítica reflexiva y ética sobre un problema y a partir de la dinámica de procesos de aprendizaje en términos de apropiación crítica y conceptual o resolución de problemas ahora después de esto yo puedo tener una posición de modo que tenemos distintos procesos o aquí presentamos siete pueden ser muchos más procesos que van de la mano del desarrollo de capacidades en lo que denominamos también evaluación interna la evaluación interna es la que podemos construir nosotros en el aula la que gestionamos con nuestros estudiantes hay procesos de interacción los estudiantes aprenden a interactuar con otros generar procesos de empatía y vale la pena también evaluar es decir valorar esos procesos algunos seguramente no estarán en la nota usted lo decide pero más que poner la mirada en la nota tengamos una posición mucho más abierta mucho más amplia y reflexiva de la evaluación como un proceso de valoración valoremos qué es lo que tanto aprenden nuestros estudiantes y nos vamos a dar cuenta que incluso nuestros estudiantes aprenden cosas que ni siquiera nosotros nos habíamos pensado que aprenden cosas distintas y que aprenden más de la interacción entre ellos aprenden cosas distintas que nos hemos planeado y esto también nos lleva a lo que nosotros en el seminario de evaluación decimos los duelos y es que los estudiantes no solo aprenden lo que les enseñamos no podemos pensar que porque yo enseño al estudiante el estudiante aprende el estudiante ya viene con unos saberes genera procesos de interacción hay trabajo colaborativo hay trabajo de diálogo con las fuentes con sus compañeros y en esos procesos también aprende y se lleva cosas que seguramente no son para usted lo más importante del proceso de aprendizaje pero para él resulta lo más significativo y la evaluación debería ser también capaz de poder como dice la profe echar echar cabeza para poder reconocer qué es lo que nuestros estudiantes se llevan y por eso entonces poner la mirada en procesos de aprendizajes entender que el aprendizaje es un proceso lo decía Jim Profe no es un suceso es un proceso y podemos tener distintos procesos hoy tenemos les presentamos siete de los que hemos hecho un trabajo ya de poder desglosar pedagógicamente desglosar qué significa cada proceso y cómo se puede evaluar con los mecanismos y con unos recursos de los que Diana más adelante el cuarto reto nos llamará la atención un poco sobre qué priorizamos en términos de esa estrategia pero ahora entonces queremos volver al cuestionario al Mentimeter para que entonces ahora ustedes nos cuenten qué procesos son los que están evaluando constantemente ¿sí? porque si si estamos en esta mirada profes también hay que hacer otro duelo y es en esta mirada nosotros no evaluamos exposiciones no evaluamos ensayos evaluamos son capacidades un estudiante la capacidad que tiene un estudiante de poder reflexionar de tomar distancia de poder contextualizar de poder desarrollar una pregunta de investigación la capacidad que tiene de relacionar un concepto con otro la capacidad que tiene de poder generar un proceso un procedimiento eso es lo que nosotros deberíamos evaluar por supuesto recaen unos mecanismos pero no evaluamos exposiciones no evaluamos talleres evaluamos capacidades y eso es lo que queremos invitarlos aquí ustedes entonces ingresen a menti.com y con el código 708609 puedan diligenciar o puedan reconocer cuál de esos procesos son los que más caracterizan su práctica evaluativa procesos de comunicación de trabajo colaborativo de gestión de proyectos procesos más de reflexividad o de análisis y comprensión conceptual hay una hay una participación súper bonita tanto en el chat como en el espacio de preguntas y respuestas y acá hay un profesor José Ignacio que dice un niño de 5 años me dijo teacher no me gusta el inglés le respondí tranquilo que hoy vamos a jugar él fue el que más participó y acá quería también mencionar algo un aporte del profesor Ricardo Mesa que dice que la evaluación es un proceso que contempla actividades como por ejemplo la calificación la compensación a la oportunidad de mejoramiento toma de decisiones entre otras así la calificación es solo una parte de un todo bueno íbamos viendo cómo comparto reflexiones mientras van contestando aquí hay una nuevamente la pandemia nos enseña ya no calificar sino evaluar aprendizajes y procesos dice un profe aquí el aporte de la profe Fai Londoño dice dada la situación de algunos estudiantes que tiene un bajo nivel de lectura y esto hay que destacarlo debido al uso de dispositivos electrónicos y herramientas ya elaboradas respuestas en la web estos estudiantes más que una elaboración y apropiación crítica y conceptual solo buscan responder a un requisito académico desde este punto la pregunta es ¿cómo se enseña esa apropiación crítica y conceptual? ¿con qué herramientas? ¿qué estrategia didáctica? bueno ahorita Fai cuando estemos en el cuarto reto yo les voy a contar una estrategia que yo utilicé con su mecanismo y con su herramienta de evaluación que les va a permitir un poco un poco darse cuenta cómo hacemos para que sea un proceso y que no sea una simple copia en mi caso por ejemplo que es el área de enseñanza de idiomas tengo cursos de francés ese es un gran reto porque cuando se fueron a casa la primera semana efectivamente entregaban hasta los chicos de primer semestre unas respuestas maravillosas pero maravillosas tan maravillosas que yo sabía que habían pasado por el traductor que tenían estas herramientas que les ayudan pero que yo sé que realmente no era el trabajo de ellos entonces a partir después de esa primera semana que puse el trabajo y me acordé de esta situación porque ya lo sabía pero de pronto en ese momento se me había olvidado cada vez que yo estaba preparando mi proceso de aprendizaje mi proceso de evaluación me pensaba en cómo hago y no era por ponerles la trampa no era por torturarlos era cómo hago para que realmente el trabajo los rete a trabajar a ellos y no puedan no puedan ir a copiar de internet ahora cuando lleguemos entonces al cuarto reto les cuento un poquito ese ejemplo como los primeros sí vamos contestando y aquí digamos por qué pensar en estos procesos frente a una pregunta que nos hace Fabián Otero que nos nos pregunta un poco sobre la relación entre la evaluación y la planeación de clase y decimos si partimos la evaluación desde los propósitos educativos desde estos procesos de aprendizajes pues generamos mayor articulación entre lo que vamos trabajando con los estudiantes y la forma en la que los vamos evaluando creemos que debemos generar distintas actividades distintos procesos para ir disminuyendo la brecha entre lo que son los propósitos educativos y las estrategias de evaluación y eso es parte un poco de lo que vamos trabajando con los profes en el seminario de evaluación de aprendizajes y es cómo poder articular más si yo trabajo con análisis de casos con los estudiantes pues hacer una evaluación por un cuestionario lleva una riqueza pero puede ser un poco injusta con todo el trabajo metodológico el desarrollo de capacidades y entonces entre más congruentes sean las formas o las didácticas con las que trabajamos en clase pues la evaluación también debería tener esa debería ser parte de esas metodologías algunas llamadas como metodologías inductivas y es poder evaluar a partir de casos proyectos y por eso un poco esta distribución de los procesos de aprendizaje entonces tenemos sí tenemos aquí entre nuestras respuestas la que más tuvo fue el estudio de casos la toma de decisiones el estudio de casos y la toma de decisiones y el análisis es una de las cosas que más tenemos ah perdón la que más tuvo se me movió el 22 al 24 el reconocimiento de disposiciones valores y actitudes asumidas y valorar su propio proceso de aprendizaje entonces cotidianamente realmente estamos yendo a preguntarle a nuestros estudiantes qué aprendiste cómo lo aprendiste qué tal te fue cuáles fueron tus dificultades cómo lograste superarlas qué sigue ahora para ti en tu opinión antes de yo irte a decir qué es lo que está pasando eso sería eso hace parte del proceso ahora les voy a cuando lleguemos allá les voy a contar y esto esta respuesta nos lleva al siguiente reto y es que si realmente nosotros logramos hacer este proceso reflexivo con nuestros estudiantes vamos a lograr que ellos empiecen a avanzar hacia el reto que nos va a comentar Angelita y es fomentar la autonomía bueno este reto de fomentar la autonomía voy a utilizar la palabra que hace un momento utilicé John Didier y es un duelo para los profesores porque es entender que el estudiante también es dueño digamos y cabeza de su propio proceso entonces cómo este cambio de rol del profesor le va a ayudar al estudiante además no es solo no habla solo digamos que tenemos una mirada muy amplia sobre este concepto de autonomía que incluye incluso la interdependencia que él sepa trabajar con otros que valore la posición del otro que esté en capacidad de aprender de ese otro que también lo acompaña pero además también de la autonomía del docente un docente que como parte de ese proceso de la comprensión y reflexión que haga críticamente sobre el proceso que está llevando a cabo con sus estudiantes se dé cuenta que no están entendiendo sus estudiantes tratar de identificar por qué no lo están entendiendo y tomar decisiones que contribuyan digamos a mejorar ese proceso en cada uno de ellos hace parte también digamos de ese proceso de autonomía el uso de instrumentos de evaluación que es el tema que vamos a tratar en nuestro siguiente webinar el 18 de junio para el cual están todos y todas invitados y es cómo yo utilizo esos instrumentos de evaluación con mis estudiantes para que hagan parte para que ellos puedan revisar por sí mismos su proceso su evolución cómo estos instrumentos contribuyen digamos a un mejoramiento a que él reconozca dónde están sus fallas a que él identifique dónde están sus debilidades en este proceso de aprendizaje que está llevando a cabo y así mismo él también se va preparando para mejorar entonces cómo yo puedo utilizar por ejemplo listas de chequeo cuestionarios o matrices de valoración bueno el tema de instrumentos que vamos a tratar con mayor profundidad en nuestro siguiente webinar y aquí quiero rescatar un aporte que está haciendo Janine cuando dice decidimos desarrollar competencias pero evaluamos contenidos ¿por qué pasa esto? Profes nos pueden responder en el chat ¿cómo trascender esa práctica evaluativa? cuando estamos hablando de autonomía ¿cómo digamos cómo medimos nosotros que nuestros estudiantes están alcanzando esa autonomía? ¿qué es lo que nosotros como profesores consideramos también como autonomía en nuestros estudiantes? ¿no? hay una respuesta del profesor Ricardo Mesa que dice ¿por qué? porque no se comprende en realidad lo que significan las competencias porque la evaluación no corresponde con el planteamiento de objetivos autonomía es toma de decisiones cuando se le permite tomar decisiones también nos dicen que es complicado porque el paradigma del sistema educativo no ha cambiado yo les lanzo la pregunta les lanzo al dardo y nuestro rol me incluyo digo nuestro ¿cómo va siendo en ese cambio del paradigma? nos estamos dejando llevar por lo que nos está diciendo hace poquito nos contaba una profe nos recordaba que por ejemplo en la educación el decreto 1290 que ya lleva bastante tiempito por ir rondando ya estaba haciendo énfasis desde la ley desde la ley en la evaluación formativa en los procesos en la evaluación por procesos pero estamos mucho tiempo después y seguimos en las mismas cosas y surge esa pregunta ¿por qué no cambiamos? ahí nos toca también tocarnos un poquito es importante que nos pongamos a reflexionar y yo mismo yo mismo ¿dónde estoy? yo mismo ¿qué estoy haciendo? sí acá y ahí también digamos es clave y es ¿hasta qué punto la evaluación pasa por la reflexividad docente? yo creo que le hemos puesto mucho entusiasmo le hemos puesto muchísima energía lo que tiene que ver por ejemplo con mejorar los procesos desde las didácticas por ejemplo de TIC y aunque sabemos qué es evaluación preguntamos qué es evaluar ¿no? sirve para el mejoramiento sirve para que el estudiante conozca dónde está nuestras prácticas revelan son otras situaciones que incluso lo exponen los profes en el chat y es evaluamos por situaciones de tradición somos capaces de ser flexibles con las formas de enseñar pero cuando evaluamos decimos así fui evaluado constantemente se ha evaluado de esta manera de modo que la tradición tiene un peso enorme y también poco lo que tiene que ver con la desarticulación entre las formas de trabajar las didácticas y las formas de evaluar invertimos mucho tiempo en la didáctica y poco a pensarnos una evaluación articulada y también entra allí esta pregunta que tenemos en pantalla y es ¿quiénes se evalúan? ¿quiénes se evalúan? y hasta el momento ¿quiénes se evalúan? están aquí está centrado en el docente soy yo y resulta que no nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes también pueden evaluar que nuestros estudiantes también tienen opiniones que nuestros estudiantes también pueden aportarle ideas a nuestros a sus compañeros y pueden decirle oye y si haces esto de esta manera oye ¿por qué no cambiamos hacia acá? y esa parte esa parte también la estamos dejando de lado entonces aquí aquí pasa algo muy interesante Dianita y es que en los en los cursos de evaluación siempre siempre dicen digamos nosotros realizamos trabajo colaborativo y evaluamos el trabajo colaborativo y uno ay qué interesante profe cuénteme cómo lo hace no pues yo pongo la nota y eso que tiene de colaborativo está concentrado todo en mí y además es injusto porque el trabajo lo están realizando los estudiantes entonces aquí es donde donde nosotros a veces decimos hay que ceder un poquito el control hay que aprender digamos a reconocer en qué momentos exacto soltar y entender también en qué momento yo le doy ese lugar al estudiante para que él reconozca que él es parte del proceso que él no me está rindiendo cuentas a mí sino a sí mismo y que en el trabajo colaborativo él es una parte muy importante de esa construcción que están realizando entre todos sí y lo discutiremos en el próximo seminario web pero aquí es importante la concepción de retroalimentación y es cuando yo brindo una retroalimentación qué estoy esperando qué estoy pensando y es esa información de retorno le permite al estudiante mejorar su proceso reconocer qué es lo que está qué es lo que está fallando y poder generar otras entregas qué es lo que permite la retroalimentación más allá de justificar por qué sacó la nota creo que esa posición sobre el sentido de la retroalimentación está vinculado también a qué entendemos o cómo vivimos la evaluación y para qué evaluamos para qué evaluamos para sacar notas pues usted hace una retroalimentación justificando los errores del estudiante o si evalúa para que el estudiante pueda tomar decisiones pues entonces no instrumentaliza el acto educativo genera más procesos de autonomía e incluso para que el estudiante a partir de un instrumento pueda reconocer en dónde está a partir de una lista de chequeo una matriz de valoración una rúbrica pueda determinar cómo está su trabajo e incluso profes lo insiste Ángela en eso el duelo también está en que no siempre la evaluación tiene que pasar por mí el estudiante es capaz de auto evaluarse y auto evaluarse aquí no es autocalificarse la auto evaluación no es póngase una nota la auto evaluación es a partir de este instrumento que es lo que vamos a trabajar dentro de ocho días cómo está su trabajo a partir de estas capacidades de estos aspectos que yo estoy evaluando muy bien bueno aquí dicen la verdad es que cuando damos la oportunidad de que los estudiantes se evalúen entre pares este es un aporte de Katherine Andrade ellos dan aportes muy interesantes a sus compañeros debemos vincularlos a ellos un poco más seguido toda la razón con la retroalimentación se desaprende y aprenden nuevos campos un aporte de Hernán Antonio Narváez y para terminar este punto recordar también que si bien existen procesos de auto evaluación co evaluación no solo la hetero evaluación que es la evaluación que hace el docente pues también hay algo que se llama meta evaluación y la meta evaluación es la manera en la que yo como docente puedo entender qué es lo que ocurrió en todo ese proceso qué cosas funcionaron bien qué cosas no el recurso sirvió fue claro no fue claro y ahí también es importante el desarrollo de la autonomía para pensar que la evaluación no es solo hacia el estudiante sino incluso hacia las prácticas educativas incluso no solo el docente sino la misma institución muchas de las de las preguntas o comentarios tienen que ver con y qué hacemos con este sistema qué hacemos con las instituciones educativas donde trabajamos bueno hay que también tener una posición crítica y saber como dicen saber dónde puedo intervenir intervenimos es en lo que trabajamos en el aula con los estudiantes muy bien aquí el aporte de Zuli Vallejo dice buenas noches qué instrumentos podríamos usar como docentes para autoevaluarnos desde nuestras prácticas y procesos pedagógicos y hay muchas preguntas relacionadas con esta parte y aquí pues para hacerle la aclaración a todos y de nuevo invitarlos a nuestro webinar de próximo jueves es donde vamos a hablar de instrumentos de evaluación nos vamos a concentrar específicamente en uno que apoya mucho nuestra práctica docente y nuestra práctica evaluativa bueno y entonces cuando cuando hacemos todo esto y empezamos a hacer nuestras preguntas y empezamos a decir bueno mi esquema de evaluación y esto que yo estoy haciendo en este momento realmente está ayudando a mis estudiantes y está promoviendo el aprendizaje allí empezamos a pensar y a priorizar los propósitos de la evaluación el para qué evalúo y vamos a volver un poquito sobre este que ya habíamos visto y es la evaluación como generadora de procesos de aprendizaje recuerden que les dije que les iba a contar cómo es que yo solucioné ese pequeño problema de cogieron de allí resulta que como es un curso de francés yo necesitaba que ellos pudieran hacer de manera escrita y oral una receta pero cuando yo lo hago en los cursos presenciales tengo la posibilidad de decirles vamos a ir vamos a trabajamos primero vemos recetas vemos videos vemos un montón de cosas y luego yo los pongo a crear la de ellos pero puedo decirles hoy no vamos a tener celular o solamente vamos a usar el computador del salón para buscar el vocabulario que necesitemos pero no pueden estar con sus equipos haciendo el trabajo y cuando llegó el momento que fue un poco después de este episodio que les digo de los hermosos textos traducidos a la perfección a la perfección con los traductores que ya todos sabemos que no son tan buenos y llegué al momento de que vamos a hacer la receta entonces ellos estuvieron muy juiciosos estudiaron su vocabulario dieron varios ejemplos y yo dije pero si yo les pido que presenten una receta y la idea era que de manera escrita y oral en estos dos procesos de expresión escrita y expresión oral me presentaran una receta pero si yo les ponía simplemente como consigna hey vamos a presentar una receta en francés de hecho ni siquiera necesitaban un traductor uno busca en francés receta de tal cosa en francés y ya está entonces me dije ¿cómo voy a hacer? les pedí que crearan un video pero tampoco les iba a exigir que cocinaran algo en su casa que tal que no pudieran acceder a los ingredientes que tal que no tuvieran un espacio para cocinar entonces les dije ustedes verán cómo va a ser si lo quieren hacer dibujando en un papel a contarme el proceso pero lo que me van a crear es una receta franco colombiano entonces ahí mismo preguntó el primero ah no profe yo voy a hacer crepes de chontaduro y yo vení pero realmente ahí tenés que hacer mucha cosa vos buscas cómo hacer las crepes y cómo hacer salsa de chontaduro y ya estuvo y eso seguro que lo conseguís en francés entonces yo misma les puse el reto y les dije no quiero que se inventen algo nuevo que busquen algo francés que busquen algo colombiano y se lo inventen no lo tienen que hacer no lo tienen que ejecutar pero búsquenlo y hagan entonces al principio profe cómo así no sé por qué nos va a hacer eso y hay que hacer un video de eso profe y qué tengo que poner en el video entonces ahí entra la claridad como yo les estoy evaluando un proceso en el que primero hayan interpretado textos escritos primero hayan interpretado discursos en donde veían ejemplos de cómo se hacía una receta en donde veían ejemplos de qué vocabulario usaban en donde veían ejemplos de cuáles eran las estructuras gramaticales que de pronto necesitaban usar para ello entonces les dije miren ustedes me van a contar cuáles son los ingredientes cuál es el proceso de prepararlo y a ustedes por qué les parece que esa receta franco colombiana sería un éxito en dos minutos pero nos fuimos por poquitos primero buscaron ingredientes después pensaron en el proceso y en la última que era la tercera semana ya crearon su video me pasó me entregaron cosas como por ejemplo una 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 ratatouille con frijoles y me explicaban desde cero la receta de frijoles de la abuelita porque como les dije que no cuando me dijeron la del crepas de chontaduro yo les dije pues yo busco salsa de chontaduro y busco crepas y ya está entonces una ratatouille con frijoles pero los frijoles de mi abuelita y los frijoles de la abuelita tenían laurel y no sé qué otra cosa tenían entonces los llamé a ir más allá lo presentaron en una plataforma que la puse acá pero que también podría estar acá en estas que se llama Flipgrid donde ellos van poniendo el video y los otros pueden entrar a comentarles cuando entramos a la última parte que era la interacción entonces en la plataforma ellos entraban veían el video del compañero y le decían me encantó tu receta yo quiero probar hubo quienes la prepararon hubo una chica que creó un arroz con leche con chips de macarrones y preparó los macarrones y se grabó preparando los macarrones franceses y luego el arroz con leche cada cual con su con su con su creatividad pero pasaron por todo esto primero y yo me concentré primero en este proceso y lo último que les presenté fue lo de acá a pesar de que como les había dicho soy una apasionada de la tecnología y me encanta me encanta me encanta cuando puedo hacer algo que realmente tenga sentido yo no llegué yo no llegué a decirles bueno van a hacer un video de una receta esto que es el mecanismo y esto que es el recurso la herramienta fue lo último que les presenté primero primero los fui llevando en el proceso a que lograran hacer todo esto y a que tuvieran su plan de receta al final si no hubiesen llegado aquí y me hubiesen simplemente presentado en su cuadernito un dibujito de cómo hacer los macarrones con arroz con leche habría estado perfecto entonces a la pregunta que nos hacían hace un rato de cómo prácticamente lo hago es eso primero tengo que coger de verdad yo los animo profes aquí se los estamos entregando para que puedan conocer herramientas y puedan conocer otras cosas y está genial pero yo los animo a que primero cojan esta columna y la eliminen ay perdón se me seleccionó todo esta columna y la eliminen póngale una cinta un papel tápela y véngase a pensar con qué propósito estoy haciendo esto qué quiero yo que ellos aprendan yo quería que ellos aprendieran a explicar un proceso en francés a explicar un proceso a contarnos un vocabulario y quería que trajeran su cultura su mundo que es el mundo colombiano a esta actividad y llegó llegó porque primero vine acá eso es como un poquito profe lo que queremos que empecemos a pensar por eso decidimos hacerlo en dos partes y decidimos no condensar el día de hoy con la idea de vamos entonces a aprender a hacer mecanismos de valoración que hay millones o vamos a usar un instrumento de valoración que es lo que vamos a hacer dentro de ocho días por eso dijimos no primero pensémonos el proceso pensémonos el proceso y después vamos a lo demás angelita y un día si anita tienes toda la razón porque muchas veces los profesores digamos encuentran un un recurso nuevo e inmediatamente quieren ir utilizarlo con sus estudiantes y después vienen y cuentan a uno les gustó mucho se pusieron muy contentos pero en últimas no terminan sabiendo si fue potente para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes ¿por qué? porque hay una desconexión entre el recurso que eligió y el proceso de aprendizaje que quiere desarrollar en sus estudiantes y por eso la invitación de nosotros es eso es un reto pedagógico las tecnologías están al alcance de todos nosotros pero es tener claridad cómo las usamos cuándo las usamos y para qué las usamos y allí también es es muy importante desde la mirada pedagógica saber desglosar ese proceso de aprendizaje en este caso cuando hablamos de la gestión de un proyecto la creación de un proyecto pues yo debo no pensar que eso es un solo aprendizaje sino saber de poder desglosar para determinar si los estudiantes son buenos en el análisis otros son buenos en la formulación en la planeación en la evaluación de resultados creo que aquí es muy importante en la evaluación de aprendizaje es entender eso y es que cuando se trata de analizar un caso pues incluso desde la misma comprensión de la información poder identificar cuál es el problema eso ya es un aprendizaje poder contextualizar un problema es otro aprendizaje poder tomar una posición crítica sobre el problema es otro aprendizaje entonces podemos hacer distintas valoraciones para entender dónde están las fortalezas en capacidad de los estudiantes y dónde están situaciones que debemos ir mejorando poco a poco aquí hay una profesora Angélica Pinchado que dice me encanta lo que estoy escuchando y observando me anima a seguir en mi lucha por la innovación ¿es posible que este video me lo puedan hacer llegar? claro que sí sí y también aquí es importante por eso decíamos este reto de saber priorizar y es que voy a decirlo creo que es importante no dejar de abrumar por el contexto estamos en contexto hay de muchas demandas el próximo semestre las universidades clases en alternancia empezamos los colegios tienen que tener los niños cinco días y otros no nos dejamos abrumar por la situación y vamos inmediatamente por el mecanismo o por el recurso TIC no tengo que entrar entonces en un contexto virtual ahora cuál es el recurso TIC y de la mano de lo que dicen algunos profes por ejemplo acá está profe Beta y es el gran error está en usar cualquier herramienta o pensarla antes del proceso de aprendizaje y es precisamente este es el gran red exacto lo sintetiza de forma muy buena y es lo que presenta Diana y es saber priorizar sí hay que trabajar con recursos TIC por supuesto movilizan situaciones hay que trabajar con mecanismos pero ¿qué es lo que hay que desarrollar con el estudiante? porque dependiendo del proceso de aprendizaje pues yo voy a poder identificar si el mecanismo o el recurso TIC es valioso o no y los recursos pues no son valiosos en sí mismos son valiosos en su articulación privilegiando o reconociendo el proceso de aprendizaje como decía Diana recursos por montones pero lo pedagógico está en saber cómo utilizar ese recurso y saber si ese recurso que me sirve para una asignatura me sirve también para otra y ese recurso que me servía el año pasado o el semestre pasado ahora me sirve o no me sirve eso es movilizar lo pedagógico y por supuesto esto requiere vencer el paradigma vencer situaciones tradicionales y esto exige docencia reflexiva exactamente aquí nos pregunta el profe Alexander es usar TIC o es desarrollar una mirada pedagógica que es el sentido de la práctica pedagógica y la respuesta es primero desarrollo mi mirada pedagógica primero planeo mi estrategia didáctica y finalmente voy a llegar al recurso TIC y esto se los dejo muy claro aquí hay algunas personas que ya han hecho cursos conmigo y ellos saben que yo cuanta herramienta TIC me pasa por delante la quiero probar pero primero he aprendido a frenar y a decir venga esto para qué me va a servir y sobre todo no a mí sino esto qué le va a ayudar a hacer a mis estudiantes aquí si la grabación segurísimo segurísimo se las enviamos Carlitos Londoño está muy pendiente de eso yo le había hecho el agradecimiento al principio no se vayan a preocupar y por aquí hubo una pregunta que me parece muy importante y el enlace de la presentación y es esto también es posible en preescolar en preescolar sí esa pregunta está bien claro que sí claro que sí de hecho es fundamental de hecho es fundamental este semestre tuve dos estudiantes de la maestría en educación que son profesoras de preescolar y precisamente mostraban la importancia de cómo iniciar competencias en etapas en preescolar y es cómo trabajar con distintos procesos dando cuenta del proceso del cómo el estudiante va desarrollando estas actitudes estos saberes conceptuales pero también saberes actitudinales el saber compartir desarrollos de empatía y ahí es importantísimo que esto de el desarrollo humano basado en aprendizajes por competencias que hoy nos denominamos o capacidades pero lo que en últimas lo que permite es poder trabajar en en la libertad y es sujetos personas estudiantes que puedan ejercer la libertad para desarrollos metodológicos para comunicar para la reflexividad y exige ciertas demandas por supuesto y es en últimas iniciar por una docencia reflexiva y es identificar cómo fui enseñado cómo me enseñaron cómo me evaluaron y ahora entender otros códigos entender a mis estudiantes entender los contextos en los que están cuál es qué es lo que debe primar independientemente del contexto que debe primar y debe primar por supuesto estos procesos aquí hay una pregunta que me parece muy interesante realmente sobre todo en estos momentos y que incluso yo le comentaba John Deere en estos días es con un curso de verano donde tengo 63 estudiantes ya hoy me llegaron la profesora María Betty Osorio pregunta que si el número de estudiantes puede afectar el proceso de aprendizaje entonces me gustaría antes de que respondamos poder escuchar un poco leer a los profes saber qué piensan ellos si el número de estudiantes puede afectar ese proceso ese proceso de aprendizaje porque yo les digo como estamos hablando de retos yo les puedo decir que ese es un reto que yo estoy enfrentando en estos momentos en tiempos de COVID-19 con un curso virtual con 63 estudiantes definitivamente sí dice Natalia Pardo Laura Ceballos también dice que sí Albeiro sí no lo creo dice la profe Fai que ha tenido más de 30 estudiantes y han trabajado maravillosamente dice que Yasmín Caballero dice que el número de estudiantes afecta o no depende si es presencial o virtual y se dice que puede afectar ajá dijeron que retroalimentar se dificulta se dificulta Yasmín nos dice que tiene 70 está poniendo está subiendo en la barra ¿quién va? esto es una subasta sí eso parece una subasta requiere planeación y cooperación niños más pequeños si afecta sí claro Juana Quintero la profe dice 90 en la subasta porque tendré que atenderlos y entender su proceso si afecta no porque los podemos dividir en grupos dice el profe José Ignacio entonces ay me ganaron yo me siento más tranquila también no me acuerdo no alcancé a ver quién fue el profe que nos dijo que tiene 90 uy aquí hay una profe Liliana campeona mi héroe Liliana Valdés yo tengo 96 estudiantes ajá por eso yo digo que sí no es lo mismo evaluar o calificar 16 ensayos que 60 mantener la mirada pedagógica primero para luego pensar cómo realizo una evaluación que sea sostenible de acuerdo a los estudiantes que tengo a los procesos pues lo primero es volver un poco sobre esa mirada del docente que es reflexivo que es crítico que es investigador aquí también es una es una apuesta a animarlos animarlas para que hola 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 nosotros también eso es una pregunta profe como acaba de pasar con Ángela profe nuestros problemas de evaluación son problemas de otros y de otras otras personas otros profes otras profes han desarrollado también distintos instrumentos distintos mecanismos distintas formas de poder dar cuenta de esta evaluación de aprendizajes con sellos formativos con sellos que desde lo formativo generan resultados que por supuesto generan notas con los estudiantes que aprueban y si no aprueban es porque se ha detectado un proceso con miras a tomas de decisión y ahí entonces si quieren pasamos al siguiente reto si último reto y no es por ser el último no es el menos importante y es la evaluación de aprendizajes lo decíamos ahora debe en algún momento también descentralizar sistemas tiramidales situaciones donde yo soy el que tengo el control porque soy el docente yo soy el que evalúo no la valoración la hacen también los estudiantes ellos pueden ellos pueden autobrarse pueden generar procesos de co-evaluación por supuesto y aquí entonces el reto está en saber o vivir una evaluación que sea una evaluación democrática una evaluación participativa y que a partir de la información que recogemos recuerden lo que decíamos al comienzo la evaluación más allá de la calificación que es una parte del proceso ¿sí? pues es un proceso sistémico que me permite a mí entender qué es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan cuál es el proceso de aprendizaje cómo se desarrolla ese proceso para luego identificar ya qué información es la que yo debo es la que yo debo identificar saber recoger información es muy importante para saber generar juicios establecer valoraciones con miras a mejorar y aquí lo que queremos decirles es los que mejoran no son solo los estudiantes profes nosotros el mejoramiento es el mejoramiento de la práctica del aprendizaje como docentes como estudiantes como instituciones y esto se desarrolla también cuando generamos procesos metacognitivos cuando podemos reconocer cómo nuestros estudiantes están aprendiendo no solo mirar los resultados no indicar el proceso para llegar a los resultados sino también identificar cuáles son los límites que han tenido dónde están las dificultades y también reconocer las reflexiones de nuestros estudiantes que se llevan en qué han transformado cómo su vida se ha transformado a partir de los procesos que hemos adelantado las profes decían ahora en el chat me parece importante cuando yo trabajo de historia de Colombia pero pues más allá de los conceptos los estudiantes al final pueden decir me voy me voy con una mirada mucho más reflexiva incluso de mí de mi participación de mi propia historia y a eso es que queremos apostarle sin desconocer otras miradas por supuesto por relaciones que se hacen con las pruebas externas pero como lo mencionaba otra profe si pensamos para contextos escolares en Colombia si lo pensamos desde el decreto 1290 o lo que denominamos como evaluación de aprendizajes pues ahí tenemos una gran fuerza en lo que es evaluación interna en la evaluación de aula para generar procesos mucho más inductivos para trabajar por aprendizajes basados en casos en proyectos gamificación casos que permitan movilizar esos aprendizajes e ir más allá de la valoración de saberes conceptuales y allí entonces avanzamos Diana y el reto en esta metacognición tendría que ver con esto y es pasar de una evaluación constantemente que tenemos es una evaluación fotográfica de distintos momentos por lo que denominamos como evaluación sumativa esa evaluación sumativa está en la dinámica de acabo de enseñar cinco retos entonces ahora voy a preguntarles a ustedes cuáles son esos cinco retos tomo fotos distintos momentos cierro unidad cierro primera primera unidad evalúo segunda unidad evalúo entrego el examen y cuando el estudiante me dice ya entendí lo que había que hacer qué hago profe yo le digo estudia para el próximo parcial cuando a veces ni siquiera tiene que ver con el mismo tema no se manejan las mismas capacidades y allí entonces lo que tenemos es una evaluación más fotográfica de momentos y esta apuesta es una apuesta más para identificar distintas estrategias que me permitan a mí avanzar a una evaluación más filmográfica a poder comprender los desempeños de los estudiantes y nos pasan en algunos cursos algunos estudiantes no logran conectarse las primeras semanas con las clases con las asignaturas no logran entender Ángela Ángela y yo dictamos electivas y en las electivas esa electiva de artes humanidad de los estudiantes es un reto es un reto y no logran entender las lógicas de la asignatura el lenguaje eso les cuesta porque no tengo un quiz cuando hay el curso parcial exacto cuando preguntan profe hay exámenes escritos hay un quiz hay no sé tengo que leer para el examen van a ser evaluados de manera distinta ellos quedan incluso a veces ni siquiera a mí me ha pasado yo a veces ni siquiera les he dicho por lo menos tienen que hacer un performance para la siguiente clase para dentro de 15 días y después de que han hecho el performance se han preparado después de que lo hacen les digo chicos este fue el parcial y se quedan como entonces es también ayudarles a ellos a cambiar la mirada sobre cómo pueden ser evaluados porque es que y lo han dicho mucho aquí en las intervenciones se han acostumbrado mucho a que los evalúen por sus procesos de memoria también entonces cuestionarios preguntas abiertas preguntas cerradas pero entonces ellos están muy acostumbrados a eso cuando llegan a estos cursos que dice John Didier muchos se choquean porque cuando cuando pasa esto como yo les digo se quedan como no sabía que nos podían evaluar de esa manera sí ahí también tenemos por ejemplo aquí hay una una pregunta importante respecto a la metacognición y es cómo generamos herramientas pedagógicas de metacognición en los niños de preescolar a cada nivel digamos a cada edad y a cada nivel educativo una estrategia distinta probablemente al niño de preescolar no lo vamos a poner a que se califique con una rúbrica o a que vuelva y revise el trabajo pero nosotros sí le podemos preguntar bueno y hoy qué es lo mejor que aprendiste cuál fue tu actividad favorita del día y allí él está empezando a pensar ay lo más chévere del día fue que jugué con mis amiguitos y que jugaste a la rueda a rueda ok y que te gustó el juego que dimos muchas vueltas y no me caí y de pronto era un chico que había tenido algún tipo de problema motor y hoy pudo hacer algo diferente él está pensando en su aprendizaje está pensando en su evolución está pensando en cómo avanza entonces hay que pensar que dependiendo de la edad y del nivel vamos a tener una estrategia distinta pero siempre hay alguna manera de llevarlos a hacer ese tipo de reflexiones sí y entonces aquí ya vamos a ir cerrando y es este reto de pensar esa evaluación filmográfica que permite entonces reconocer la fuerza del proceso cómo van los estudiantes desarrollando distintos aprendizajes donde la retroalimentación está en qué es lo que están ganando frente a lo que deberían ganar por lo tanto es una evaluación continua es una evaluación formativa es una evaluación integral hay una evaluación de resultados por supuesto pero también otro reto y otra posibilidad es entender qué es lo que está pasando con mis estudiantes qué es lo que gana más allá del objetivo aprendizaje y ustedes lo decían vamos más allá de una evaluación de comprobación del objetivo de aprendizaje es a determinar qué se lleva al estudiante pregúntele al estudiante qué se lleva de su clase más allá de lo que comprendió y ahí entonces lo que lo que estamos tratando de movilizar y lo que hacemos en los seminarios de evaluación de los posgrados en la escuela de ciencias de la educación es reconocer la función pedagógica con todo el compromiso pedagógico que tenemos en la evaluación por supuesto generar un balance entre la función social y la función pedagógica relacionar esas dos culturas padres de familia muy aferrados a la función social aprobó cuénteme si aprobó no aprobó mi hijo estudiantes aferrados a la nota pero con nosotros con una apuesta también de visibilizamos que queremos hacer procesos de transformación queremos formar agentes de cambio personas que sean capaces de comprender su propia realidad comprender sus propios contextos y ahí entonces si le apostamos a la función pedagógica si privilegiamos la función pedagógica creemos que podemos tener mayor articulación o podemos generar ese trinomio de aprendizaje enseñanza evaluación no entender que la evaluación está aparte de los procesos de enseñanza aprendizaje sino incluso que aunque lo pusimos a lo último aprendizaje enseñanza evaluación incluso iniciamos con una evaluación si usted se da cuenta este webinar comenzó con una evaluación una evaluación diagnóstica usted en una sola palabra recogió cuál había sido su reto en tres palabras recogió qué evaluaba y esos son procesos de evaluación diagnóstica con los que nosotros insistimos la evaluación diagnóstica tiene que ir incluso más allá de los saberes conceptuales de identificar qué sabe mi estudiante sobre algo no es también cómo se relaciona con otros cómo interpreta un problema la evaluación es de saberes conceptuales pero también procedimentales y la función pedagógica tiene un énfasis en la retroalimentación en una retroalimentación que vamos a trabajar la próxima la próxima semana muchos de ustedes han preguntado sobre instrumentos y cómo hago para qué instrumentos realizo qué debo diseñar para poder evaluar y mejorar mi práctica bueno ya el cómo lo vamos a trabajar dentro de ocho días y es el uso de distintos instrumentos de evaluación que permitan recoger información y mejorar tanto las prácticas de los estudiantes como las prácticas de nosotros en algo que identificamos y es que dentro de la función pedagógica la evaluación debe ser dinámica debe ser continua debe ser multidimensional y a veces nos quedamos lastimosamente con una sola dimensión con lo conceptual trabajamos fuertemente muchas dimensiones en las didácticas y evaluamos solamente conceptual y la idea entonces es que sea mucho más enriquecedora identificando la mejora de los procesos y en esa posición de ser una evaluación más orientadora más provocadora donde aparezcan los ejercicios de creatividad del estudiante debe aprender que tiene una capacidad para crear para transformar para tomar una posición más allá de comprender conocimientos o poder identificar ciertos saberes conceptuales debe ser promotora de esta felicidad o del bienestar de nuestros estudiantes debe estar conectado con su proyecto de vida porque es que si ponemos el énfasis en la función social pues pasa lo que normalmente está ocurriendo hoy es más énfasis en lo sumativo en la nota y las notas si aprueban los estudiantes pero ¿qué aprendieron? la próxima semana vamos a trabajar en cómo yo puedo tener 5, 10 estudiantes con una misma nota con un 4 si califico de 1 a 5 y esa nota poder identificar que aprendieron cosas distintas y es a partir de los instrumentos de evaluación la nota define una aprobación pero queremos ir trascender también en esa nota de aprobación para identificar qué es lo que nuestros estudiantes están aprendiendo porque pues el énfasis en la función social está más en la medición en la calificación y lo que queremos es tener en cuenta ese énfasis pero ir trascendiendo en Europea por seguir aprendiendo y por enriquecer y nutrir cada día más su práctica docente aquí hay muchos comentarios están llegando una cantidad de comentarios los invitamos también a a comentarnos en el en el en el mentí que tenemos abierto mientras mientras dan ya nos queda poquito tiempo pero sí sobre todo entendemos que este es su tiempo a veces de ay ¿cómo así que la votación está cerrada si la tengo abierta? ya perdón entonces ya aquí hay alguien que nos quiere nos quiere hablar ya le voy a abrir el micrófono pero quiero que 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 agradecerles especialmente porque sé que este es el momento de familia que ustedes tienen es es la hora de descanso de familia de 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 decirnos de 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 dedicarnos este tiempo y de reflexionar con nosotros voy a abrir el micrófono a un par de personitas que nos han levantado la mano para que nos cuenten un poquito su opinión evidentemente no tenemos el tiempo para escucharlos a todos mientras nos van participando con la reflexión sobre el webinar si de pronto no les funciona el mente y también en el chat la recibimos voy a ay no me quiere dejar allá muy bien tenemos las preguntas que ustedes han realizado tenemos los comentarios y para nosotros esto es supremamente enriquecedor profe ahí le estoy hablando a la profe angélica al profe mario su micrófono para que puedan contarnos nos escuchamos profe tenemos pocos minutos y no nos queremos ir sin haberlos escuchado muchas gracias por la oportunidad dianita angela y john didier mire que hoy particularmente este día hasta hace las 3 de la tarde había sentido como un poco de decaimiento en la situación porque uno se frustra en ocasiones porque ya no sabe de pronto qué hacer ha sido muy reconfortante mirar la oportunidad que se nos genera a través de estos recursos y de estas herramientas y yo soy de Ipiales Nariño por acá somos muy tradicionalistas en la situación de educación yo creo a nivel nacional también pero nuestra tradición se debe de romper con esta clase de situaciones porque hay docentes que queremos innovar y los recursos que ustedes ahorita nos brindan son muy buenos y a uno también lo ponen a luchar y a exigirse y quisiera agradecerles porque hoy ustedes me reavivaron me llenaron la energía diciéndome sí esto es muy posible y hay otras formas de hacerlo y me encanta saber que estos espacios a uno también lo nutren lo llenan es como la agüita fresca que llega a la matica para que pueda volver otra vez a hacerse pues verde ¿no es cierto? y lo último con mis compañeros docentes que están aquí también presentes que no se nos olvide la empatía que debemos tener con nuestros estudiantes porque los sentimientos y la emoción es fundamental en la clase no podemos trabajar con un niño triste con un joven abrumado por sus situaciones familiares en ocasiones no por chisme pero sí en ocasiones debemos preocuparnos por ellos para saber cómo podemos manejar nosotros nuestros temas y le apuesto lo que quiera que cuando el estudiante se conecta hace ese click con nosotros y se enamora de nuestra propuesta va a ser un estudiante que va a trabajar solito y con respecto a lo de la evaluación formular situaciones y mira que tenemos muchos recursos para hacerlo así como nos proponían un performance y trabajarlo de aquí a 15 días el rato menos pensado van a sentir identidad van a sentir que su creación lo van a amar y lo que hacen no lo van a olvidar entonces agradecerle gracias por eso me encanta lo que ha pasado muchas gracias participando con ustedes un abrazo y aclaro que sí podemos poner el enlace a ti y Anita y sobre todo dar el enlace y están preguntando cómo se inscriben en los otros en los otros webinars bueno bueno es un equipo hemos sido un equipo muy grande que nos hemos apoyado para que todos ustedes pudieran estar esta noche aquí con nosotros y nos alegra mucho estar leyendo estos comentarios donde pues valió la pena que sacaran este tiempo para estar aquí entonces ahí les respondo bueno respecto a la inscripción de los webinars si es necesario volverse a inscribir porque cada uno es creado en una sala Zoom diferente y las inscripciones de ustedes y la entrada a ustedes que les llega un enlace que les dice la salita es personal entonces hacen necesario que se vuelvan a inscribir nosotros vamos a seguir rotando por las redes los enlaces vamos a rotarlos en este formato que es Bitly porque es más cortico y más fácil de compartir los vamos a seguir rotando los invitamos por ahora a este segundo que es el del 18 de junio nos encontramos por el canal Zoom probablemente en la misma sala a esta misma hora y los invitamos a que nos sigan acompañando también vamos a hablar del aprendizaje cooperativo internacional vamos a estar hablando de parte alguien preguntaba una de las preguntas nos preguntaba pero qué herramienta utilizamos qué instrumento utilizamos para evaluarnos como profes entonces el último de los webinars que es el 2 de julio va a ser sobre sistematización de aprendizajes que es una de muchas maneras de llegar a respondernos esa pregunta y de reflexionar sobre nuestra práctica para mejorar y realmente los invitamos a seguirnos acompañando queremos que aprendan con nosotros y que puedan aprender mucho más y que puedan avanzar en sus prácticas le había abierto el micrófono a los profes Mauricio Vega y no creo que estoy sí y Mario y Mario Otálvaro nos queda tres minutos antes de que cierres y si quieren por última vez cerrar y muchísimas gracias por acompañarnos estamos felices de compartir con ustedes realmente preguntando si habrá certificado de asistencia bueno pero escuchamos escuchamos no tenemos certificados pero recuerden que les enviamos el webinar y este mismo enlace de presentación para que puedan para que puedan aprender y ya les pongo en el chat el enlace de esta presentación que lo había copiado y no lo pegué dentro de poco el link sí entonces Mauricio lo escuchamos ¿me escuchan? sí disculpe bueno yo les puse una pregunta hace un rato que era más como una reflexión y es sobre el sentido ético donde donde encuadra el sentido ético de lo individual y de lo de lo público cuando cuando se interrelaciona con los estudiantes y cuando se evalúa yo muchas veces a ellos les genero la reflexión permanente últimamente pues en estos últimos años a partir del personaje de Trump de cuál es el sentido de lo individual y de lo ético y de lo y de lo público o sea de qué se sirve aprender a hacer las cosas bien si siempre está por allá atrás la sombra de hacer el torcido de coger el atajo entendemos eso y nos preocupa entonces resulta que eso está a toda hora y en todo momento entonces de alguna manera yo trato siempre de evaluarlos de evaluarles ese aspecto a partir de preguntas abiertas para ver con qué me salen y obviamente la respuesta era buena me contesten lo que me contesten porque me doy cuenta en el fondo cómo es que ellos funcionan y piensan y eso va obviamente mucho más allá del propio curso y del objetivo del curso totalmente de acuerdo y eso va a ser parte de lo que vamos a presentar dentro de ocho días por eso la de autonomía evaluación y mejoramiento de las aprendizajes porque tiene que ver también con el sentido ético y es cómo dar cuenta también en esos procesos de interrelación auto-evaluación y co-evaluación dónde está el sentido ético y lo trabajaremos dentro de ocho días es supremamente importante su pregunta y tendrá cabida ya en el cómo de la próxima semana muchas gracias en cualquier momento se nos cierra la sala y no queremos muchas gracias muchas gracias por estar conectados muchas gracias por sus preguntas vamos a ir por su participación en cada una de las encuestas que les hicimos en cada una de las preguntas mil gracias por esa participación tan activa por los comentarios y prometemos comenzar la próxima semana con sus reflexiones para hablar del surgo metacognitivo y sus preguntas muchas gracias gracias a la escuela de ciencias de la educación de la universidad ICESI por este espacio muchas gracias a todo el equipo de ICESI virtual que ha generado toda esta oportunidad para que podamos encontrarnos diferentes profesores profesoras de Cali de distintas ciudades de Colombia y también de Valparaíso Chile desde Perú desde Chile desde Ecuador bienvenidos todos realmente muchas gracias de México muchas gracias nos alegra mucho mucho el link del video el link del video pues tenemos que esperar a que Danita la grabación a que se procese exactamente sí listo el link del video se procesa a partir de de la presentación de Anita ya lo pusiste ¿no? sí el de la presentación ya lo puse y este y el de ya está en el chat por eso también es importante que se inscriban para 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 que después al correo les llegue les llegue la la el video y les llegue también el enlace de la presentación si no lo alcanzaron a poner aquí en el chat yo lo pegué varias veces tanto tanto este de inscripción como el otro pero recuerden que también lo rotaremos en redes y les enviaremos este enlace el de la presentación y el del video a sus correos electrónicos con los que se inscribieron a este webinar y esperamos ver ver a muchos de ustedes y ojalá todos en nuestros programas de posgrado para que podamos seguir construyendo juntos y avanzando juntos y creciendo juntos en esta en esta hermosa labor que elegimos profe muchas gracias muchísimas gracias como dice ángela estas preguntas que ustedes tienen también son preguntas que se desarrollan en los cursos de los grados de educación y que las personas a partir de las metodologías que utilizamos van resolviendo e incluso rediseñando sus estrategias de evaluación con estos principios pedagógicos muchas gracias chao Yanis profe Joseph chao reflexiones y a la base de datos que usted ha puesto su correo va a llegar el video y el link de esta presentación nos vemos dentro de ocho días profes que estén muy bien feliz noche que descansen profes que descansen gracias a ustedes por participar gracias